¡Suscríbete al canal! Y en el Sonic Aventure 1 la especie de pirámide esta que tenías que entrar y todo esto también estaba llena de cosas de Kidna. A ver si esta partida, porque aquí tengo muchas muertes estúpidas por no tenerlo de volar. Los saltos estos la verdad que en plataformas con el culo gordo este pues como que no tiene mucho sentido. Puto machado. Joder, matarlos. Joder, me está dando alguna bajada de Framme. Yo creo que se ocupa el Framme. Ah, que gordo que eres. Oye, no me falles así con el troll. Joder, el cabrón al final en el último momento ha podido tirarse a por mi. A ver, caja Chao. ¡No! Me ha pegado la bomba y no el este. Los Chao van siempre lo primero. Además, es una satisfacción especial cuidarlos con el... Con Eggman, con el gordo este. Porque es que es súper, súper gracioso verle fuera de la... Verle fuera de la nave, fuera del robot. Porque el tío tiene una forma del cuerpo que no tiene ningún sentido. Es anatómicamente imposible. Tiene forma de huevo, literalmente, con unas patillas... De palillo. Es que no se ha visto en ningún lado. Porque aquí como hay humanos y todo esto, sí, los humanos son... Son humanos normales, pero es que yo creo que Eggman ya no es humano, es otra cosa. Es una especie de alienígena... Hay mierda, lo ha hecho mal tener al saltar al otro. ¡No! Madre mía, madre mía, pensaba que me moría. A ver, venga, más animad. Joder, fantasmas y cosas voladoras. Justo lo que necesito. Nada, eh. El robot de los 1000 puntos, que la verdad es que se nota un montón. Estúpidas antorchas que pueden con el robot. Y eso que está al fondo, la plataforma esa que está al fondo, es un camino de estos secretos. Me parece que era para conseguir la Mystic Melody. Pero claro, hace falta tener el jetpack y ahora mismo yo no lo tengo. O sea, no puedo flotar. Que cuando puedes flotar, es que cambia mucho, cambia mucho la historia. Porque ahora mismo, el plataformeo este, bastante impreciso. No, no es que me guste. A ver, ahí había nada más que anillos, ¿no? Vale. Ah, vale. O no, esto me acuerdo. Es disparar a la caja al Chao y reza para ver si llegas. Ah, esqueleto. El esqueleto lo que hacía es quitar partes del Chao a otros. No, no quiero. Quiero saltar. Quiero saltar. Vale. Si un fantasma, por ejemplo, se topa a los fantasmas porque lo que hace es que reinicia una parte del cuerpo del Chao. O sea, las piernas, la cabeza, las cejas, los brazos y todo esto, pues los deja normal. Lo deja normal. ¿Qué hago? Me cago en todo. Joder. Bueno, era cuestión de tiempo. ¿Y a dónde me has mandado para atrás? Joder. Es que me parece que estaba cerca de un checkpoint. Bueno, lo que iba diciendo y que me ha costado la muerte. El... Los esqueletos, cada vez que le das un esqueleto, pues eso, le pones... Le quitas una parte del cuerpo. O sea, si tiene, por ejemplo, las cejas estas del... Del... Hostia. Si tiene las cejas estas de los pingüinos, pues le quita y se lo pone normal. Pero, anda, por cierto, ¿qué había aquí arriba? Ya no me acuerdo. Ah, un fantasma de mierda. Nada, es pasando. Pues a lo mejor le has dado un fantasma y le has quitado las patas. Si yo uso todo para eso, le has quitado las patas, puedes recuperarlas. O sea, lo reinicia. Las patas... La... No tener patas del fantasma es como si fueran las patas del fantasma. Así que cuando... Y la verdad es que tiene prioridad sobre todo. O sea, si le das tigres a casco porro, le das cualquier cosa a conejo, para ver si le salen las patas del conejo o algo, nunca, nunca ocurre. Siempre se queda sin piernas. Salvo que le des el... El esqueleto y le reinicien las piernas normal. Pero, claro, no pasa siempre. Normalmente te lo reinicia de forma aleatoria, incluso cosas que ya tienes reiniciadas. O sea, tienes que coger un montón de esqueletos y a ver si cuela. Que parece que hay una partida de Knuckles que es bastante buena, que tiene esqueletos siempre en un... En el... En... En... Pumping Hill. Pumping Hill. Tiene esqueletos siempre en el cementerio de no sé qué... De no sé qué montaña. Entonces, reiniciar la partida un montón de veces y hincharte a coger esqueletos para ver... Porque es que la verdad es que... Los... Los estés que van así de fantasma no me suelen gustar. Los que no tienen piernas... Es decir, joder, ¿cómo ganan las carreras de correr? Es que no lo entiendo. A ver... Me parece que podía... Podía saltarme eso... Inmediatamente aquí. Joder, qué útil ha sido. Ya no me acuerdo de las cosas. Ya... El Alfei me lo ha podio. Bueno, ya está. Venga, ya hemos terminado. Madre mía, pero que se me está ralentizando. Ralentices... Pues me parece que le voy a dar el esqueleto al azul. A ver si le quita los cuernos estos face... Mamá, el rango es... Está claro, he muerto casi al final. He muerto prácticamente al final. Ya... Cualquier puntuación que llevara la he perdido. No pasa nada. Siempre le puedo echar la culpa al friki por no querer crear Minecraft. Bueno, venga. Uff... Uff... No, mía. Tengo bastantes cosas de nadar. Bueno, aunque estas no tienen mucho de nadar. Pero... Que algo es. A ver... Que mía, qué patas... Que mía, qué estilo tiene para andar. Y también para... Cuando golpeas también me van a decir... Eh? Si, colleja... Anda mía, que también tengo de nadar Espérate, primero te voy a dar el esqueleto, por si acaso Y me han quitado las alas, me parece Toma de nadar Toma bichos de estos azules Cógelo Tú toma, ven Anda, también le da de volar No sé si es que es una ¿Cómo se llaman estos? Joder, no me sabe el nombre Mira, los ángeles de nadar me gustan un huevo Porque se les quedan las Las puestas de la cabeza así para los lados Y luego son como orejas Así de conejo, así para atrás, queda muy guay A ver, ¿qué más tengo? Es que no tengo nada Tengo bichos voladores, fantasma de mierda ¿Dónde está el blanco? Tengo una cosa de correr para ti Ya estás, es que ahora mismo a los chavos tampoco puedo hacer nada con ellos Ahora mismo podría intentar hacer una carrera a lo mejor con el blanco Y con el azul en sus respectivas En sus respectivos estos Pero no salgo ganando nada Aunque tenga ya un jardinero Me basta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!